¿Qué es lo que? Marrón, el de la movie. Hueleo, ¿qué dijo? Y que bajame los mami si me lo para. Ando alterado y no hay ni uno pa' la jara. A mí me gustan con el culo como Amara. No le ronque a tu mujer que la agarro y la despiparro. El rey del sandungueo ando sonando en to' los carros. Deje su mediante, pana, que usted bajo el charro. Que si te saco el spray, la cara te la embarro. La para de las mujeres, la molleta esta, la morena esa. Tu marido sigue siendo un niño, me pide una teta Le dije que no hay teta si no me come la creta Y si quiere también la nalga con tu y la teta Se quilla en los cueros de una vez cuando yo llego Ellas montan pilas por eso es que no la llevo Tu suena en todos los lados pero siempre por los cueros Porque no eres mezquina, de una vez tu entrega eso Tiendo mano y metiéndole la niema a la perversa Con una verdad cual y bebiendo cerveza Con una verde sotica dañao de la cabeza Y con una vieja cuarta que me manda la remesa En trenza o en fe y redonda Yo la pongo a rabi, pon a rayonda y está ligado Lo de mi combo, tu sabes que la prendo en todos los lados Sin dame bomba, nosotros metemos mano y metemos el huevo hasta el fondo La pelvis metiéndole mano a esta panchita Que sigue yendo el disto y lo que son es sonidita Manita que rara se quedó esa boquita Parece un pantaluz con la mapea de la tablita A los que he llegado cogiendo culo fiao Estoy yo polimero, yo no lo cagao Hablando de que me digan, con cuero rejugao Con ese culo ancho y el gallo de pimpau Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Que tú quieras, ella no me sorprende Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende una corona y prende un bate de la verde Te doy de la verde, tú no eres un cuero tan rebelde Así cada vez que quiero, tú mario conmigo vuelve Parece que tú no resuelves Tú da menos nota que es un bate de la verde Ya de lado, creo que es tu bolsa, tú eres un supermercado que te dan pila de bolsas Le dieron top, pila de bolsa, ya no es un hoyo, es una fosa Le dieron top, pila de bolsa, ya no es un hoyo, es una fosa Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Si tú quieras ella no me sorprende El Jagalowski volvió de nuevo así que ponte alerta Y espérame con la dopina abierta Rene como los topos, la tole menos rompimos la puerta Te la paseo, me falta una tuerca Tengo un malo coro de tigre de gatillero La billeta este pez como con setenta cueros La balanza se rompió por el hueso de las paquices Él pula de gatillo si me da pa' ello Pa' manos metiendo mano, 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 metiendo mano. Terres en el aeropuerto, en el avión de la bolleta Y el48e se quillo porque la puse de Rivera El charity se da pa' atras por eso, bajo con trenches Y Jailin ta' disparando ese culo como una vez Esto soy yo noventa, estoy bajando a motinao Coatリu con este disco yo me siento así calao El loco la sanguis bien cuando le te ha subolao Tú te ganaste el título de papel de venado No tú que quede de tu tanda Que aquí la feminina es la que manda Puerta de rápida te di en tu banda Uy, de que tú sirve que tú quede todo Que tú tengas todo, tú hablas de la vuelve Y a ti no te dieron yo Bájamela tu aceite que tú no le entonas ni le aplicas Soy la que te tiene en para y eso te pica Cuidado, tú te creas el tita polvita Tú te creas el tita polvita Yo no sé pa' qué conmigo inventas No me copies que te pronotas la venta Si no vas a aguantar pa' que tú me calientas Lo paré en una pista que va a hacer que tú sientas Yo no sé pa' qué conmigo inventas No me copies que te pronotas la venta Si no vas a aguantar pa' que tú me calientas Lo paré en una pista que va a hacer que tú sientas Yo, prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Que tú quieras y yo no me sorprende Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Que tú quieras y yo no me sorprende Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Prende, prende y dame la luz verde Starman Publish No le vamos a dar la luz